Muy buenos días amigos, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos muy bien. Estáis aquí en el canal de Rosa de Jericó. Vamos a hacer la predicción para esta semana con las energías de trabajo, de casa, de familia, de todo lo que complete la vida de una persona, ¿no? El día a día. Vamos a ver, Acuario, voy a hacer esta tirada para ti, vamos a ver tus energías, sobre todo, cómo están, cómo están las energías de trabajo y lo que te quiere decir el mago para esta semana. Ya habéis visto por los comentarios de que me habíais preguntado cuáles son, perdón, las cartas que utilizo en esos días. Me parece que he estado utilizando el tarot del mago o el tarot del zodiaco. Ahora no me acuerdo exactamente, pero creo que eran exactos para la información de alguna amiga que preguntaba también, ¿de acuerdo? Gracias por estar ahí y también deciros que estéis muy pendientes de la comunidad porque he dejado allí una nota y es para, bueno, para vuestra información, ¿de acuerdo? Pasaros por la comunidad, que allí tenéis una nueva nota, una nueva información del canal que es importante que la tengáis en cuenta. Gracias, gracias por todo y vamos a ver qué quieren decir las cartas del mago para todos los amigos de Acuario, Ascendentes Acuario o Luna en Acuario también, ¿vale? Vamos a ver qué quieren decir las cartas del mago para todos los amigos de Acuario. Vamos a ver qué quieren decir las cartas del mago para ti, Acuario. Vamos a sacar del medio como siempre y debajo del mazo se queda el cuatro de copas. Bueno, el cuatro de copas nos está hablando de que hay algo que estás cansado, aburrido, estás entrando en una monotonía, algo que no te está gustando y eso para ti es muy difícil. Llevar una monotonía es una cosa que te cansa, no te gusta. Tienes el dos de espadas, ¿vale? Y tienes el emperador. Es como si estás en un tiempo ahora mismo de reunir fuerzas. Ahora a lo mejor estás un poquito bajo, pero todo es mental, ¿vale? Vas a ir recogiendo fuerzas a medida que van pasando los días, a medida que van pasando los... Bueno, la semana en sí, al final de la semana te darás cuenta que ha sido un mal momento, pero te vas a ir reponiendo durante toda la semana también, os diría. El emperador te va a dar también solución a un problema que como que te querían llevar a un problema, a una situación, o meterte en un jaleo, a una situación así, y el emperador te va a dar fuerza para sacarlo adelante sin mayor problema. Es como si supieras lo que tienes que hacer en todo momento sobre esta situación que se te presenta también. El ocho de horas nos habla de dinero, nos habla de trabajo, nos habla de, bueno, de que hay que tener un poquito de cautela. Sí, sobre todo, no ya por el trabajo, sino porque nos habla de una energía que se pasa muy pronto, el trabajo no llega al tiempo y es como, es una sensación de decir, estoy siempre trabajando, no trabajando, siempre estoy como las últimas, ¿no? Una cosa así, en muchos aspectos, se junta también a lo mejor el tema anímico, también puede ser, ¿vale? Porque estamos en una época anímicamente pues muy bajitos todos y eso también afecta, la verdad que sí. Y bueno, y es como supervivencia, ¿no? Es salir adelante, siempre salir adelante y luchando, ¿no? Pero es lógico, es así, ¿no? Todos tenemos que pasar por esto, ¿no? El 7 de copas, el 10 de copas nos está hablando de eso, de personas que llegan con ilusiones para formar una familia, para vivir algo especial, algo bonito dentro de tu casa o puede ser incluso de que tú te cambies de casa también, para formar una familia más adelante. Sí que vas a conocer a alguien, Acuario, si no lo conoces ya o no la conoces ya, pero sí que vas a ser una persona muy especial. Yo te diría que incluso te diría que podría ser tu hilo rojo. ¿Qué quiere decir tu hilo rojo? Son personas que quedaron en el pasado, en otra vida, y no se pudo formalizar o no se pudo afianzar esa relación. Y ahora vienen a tu siguiente vida, por decirlo así, en tu era, para terminar lo que en ese tiempo no se pudo acabar, por decirlo así. El 10 de oros también nos habla de, la familia va a estar reunida, vas a estar muy bien ayudando unos a otros, pues simplemente un familiar tuyo, Acuario, pues tiene algún problema y vas a ir a echar una mano, porque quizás se vive lejos, no se siente solo, no tiene mucho para moverse, y tú vas a ir como a echar una mano también, no diría. El 6 de copas nos habla de reencuentros, nos habla de personas que vienen a nuestra vida, pero son reencuentros que tú ya conoces, son personas de tu infancia, juventud, o incluso recuerdos de personas que han pasado por tu vida, ¿vale? Sí que te vas a juntar con estas personas, porque casualmente te vas a encontrar una persona, ¿vale? Y esa persona pues te va a poner un poco al día de cómo te ha pasado con estas amistades, dónde viven ahora y cosas así. Sí, nos habla de una carta, pues así, ¿no? De acercamiento, pero también nos habla de volver un poco a la infancia o a la juventud, ¿vale? Porque son personas que hace mucho tiempo que no ves, o incluso de la ciudad que tú vivías anteriormente, pues son personas de allí también, ¿no? Mira, nos habla del 6 de espadas, nos habla de viajes, que vas a estar haciendo visitas, viajes, amigos o familiares, o ellos a ti, o sea, va a haber movimiento. El 9 de espadas nos habla de eso, de estar lo más tranquilo posible, porque hay personas que quieren alterarte, quieren meterte como en jaleos y alterarte, y tienes que estar lo más tranquilo posible también. El rey de espadas nos habla de, bueno, de una persona que posiblemente puede ser un mentor o alguien que te tiene que enseñar algo muy importante, porque esa enseñanza que tú vas a tener va a ser una enseñanza también para tu bien, para el sentido de que te informes más de lo que estás haciendo, de que eso salga adelante. Quizás a lo mejor pueden ser estudios, yo diría que también pueden ser estudios. Una persona que ve mucho más o ya ha estudiado eso y lo tiene más por la mano, también lo diría. También es una energía así. Vamos a ver. ¿Qué más nos quieren decir? La carta del carro, el 6 de copas y el 6 de oros, nos está hablando, Acuario, de una energía de buenos consejos, de buenos augurios, de buenas cosas que van a llegar. Sobre todo déjate aconsejar, porque llevas una época muy, como muy, como diría yo, como muy, quiero decir bien la palabra, es una época como muy reivindicativa o muy reivindicativo. Ya tú le buscas el por qué, el cómo y el cuándo. Estás un poco así a la defensiva también, ¿no? Y el carro lo que te dice también es que vienen cosas buenas para ti, mira por ti también, pero déjate aconsejar. Las personas que te van a hablar en este tiempo son personas que ya han vivido mucho y saben hasta dónde puedes llegar con tu energía. La carta del mago, sobre todo, te está diciendo que todo va a ir bien, que si quieres hacer ese cambio que lo hagas, porque todo va a ir bien. Entras en una dinámica que todo va a ser dado en la mano, por decirlo así, ¿no? Y sobre todo con el paje de oros nos habla de eso, de nuevos ciclos de dinero que llegan a ti también. Tiene la carta del juicio, que todo va a estar bien. Ese rencor que tú tenías algún familiar, eso se va a ir cortando, porque vienen unas energías, sobre todo con la energía de Urano, que es tu planeta, ¿vale? Y Saturno, que también va a estar ahí pegado a ti. Y van a venir unas energías como de intentar sanar esa parte de rencor que todavía tienes a esa persona, ¿no? O a esas personas también. El 2 de copas y la reina de bastos nos habla de, pues posiblemente tú estás en una época de hacer un traslado o arreglar una casa, nos habla de eso, pero no estás sola, estás llevándolo con alguna pareja, estás empezando a vivir con alguien, también, o ya vives con alguien, ¿no? Pero nos habla de eso, de estar como muy preocupada o preocupados, cómo arreglar esa casa, cómo ponerla bonita, porque quizás a lo mejor esa casa está muy dejada o está muy solitaria, y al llegar tú, pues como que quieres revolucionarlo todo, quieres cambiarlo todo, ¿no? Pero todo deprisa, y eso pues te puede creer estrés para ti y estrés también para tu compañero o tu compañera o tus familiares. Pero sí que se ve una buena energía con la reina de bastos, se te ve simpatía, se te ve de gastar bromas, de no llevárselo todo al terreno, porque aunque tengas cuadros de estrés, pero esos mismos nervios también te van a hacer que tengas un poco más humor, ¿no? Y pensar que, bueno, que mira todo esto, lo que has conseguido, o sea, vas a estar más positivo, sobre todo la persona que tienes al lado también, va a estar más atenta, más atento para ti también, ¿no? Que son muy buenas energías también, saber que la persona que tenemos al lado nos acompaña, ¿no? En los vaivenes a veces de las energías que puede tener un acuario en este caso. La carta del mundo nos habla de empoderarse, ¿vale? Y que lo malo ya pasó, hay una energía que ya pasó, ya hace muchos días que nos estaban diciendo las estrellas que ya ha pasado, es una energía de sacrificio, porque ahora, si te das cuenta, la energía que recibes no es de sacrificio, es una energía como de honrar, no sé cómo decirte. Es como si tú has dado el 100% en muchas circunstancias de tu vida. A lo mejor has cuidado a una persona mayor, a lo mejor has atendido a un niño pequeño, a lo mejor has hecho algo pero sin esperar nada a cambio y has dado hasta lo que no has tenido, ¿no? Entonces la hora de la recompensa viene eso, viene con amor, viene sobre todo con mucho amor, con mucha comprensión y no viene de sacrificio como hace unos años atrás, que todo era un sacrificio para ti, que todo era una lucha, ¿no? Por conseguir algo era, y ahora todo va a ser más fácil, todo va a ser más, más, bueno, más liso, por decirlo así, ¿no? Sin tantos tropiezos y sin tantas balas de medir, ¿vale? Vas a sentirte también más libre, vas a llegar a una conexión con una persona que estabas, pues mal, estabas mal con una persona, no te ponías de acuerdo con esa persona y llegarías a una, y llegas, mejor dicho, a una conexión muy buena, ¿no? También nos habla de eso, de que hay una persona en el pasado que hay que olvidarse, no puedes estar pensando que esa persona sí volverá o no volverá, esta persona se fue y no estuvo, no tuvo más contacto contigo, entonces por momentos has llegado a decir que vale, que mejor que se vaya, porque para lo que me dice y tal, ¿no? Pero en el fondo de tu corazón todavía eso lo tienes ahí, ¿y qué pasa? Que con estas energías no podrías encontrar otra pareja, en el sentido de que vas a estar haciendo comparaciones, también nos diría, ¿vale? Y eso, pues, al final no, no casa, o sea, no, no se vive bien. Las comparaciones son odiosas, nunca mejor dicho, ¿no? Y eso sería, pues, muy mal para ti. Vamos a ver cómo, cómo va a estar la relación del dinero contigo. Yo me supongo que para, no sé, estamos a final de mes, pues, cuenta una semana, en una semana sí, a ti te tiene que entrar dinero, ¿vale? Puedes hacer tu trabajo, pero también puede ser de algo que te debían, o algo que tú tienes para cobrar, también me dicen. Hay un escape, hay un escape en ti, vas a estar como más queriendo más escuchar, no sé, más oración, más palabra, más camino. Yo creo que estás en esa energía, ¿no? Te está ayudando mucho. Esta parte tuya te está ayudando mucho de salir de los baches y de buscar los porqués, ¿vale? Te está ayudando mucho. Y aunque todo no va a venir a su tiempo, porque es muy difícil que todo vaya a su tiempo, ¿no? Pero yo creo que va a ser muy importante también tener la espera, ¿no? Por eso también te sale que hay cosas que también en esa espera puedes hacer. Porque a veces te enfocas en, ¿cómo te diría yo? Te enfocas mucho en esto, ¿por qué no sale esto? Y esto, ¿por qué no me llega? Y esto, ¿por qué no viene? Y esto, ¿por qué? Pero todo lo demás no lo haces, ¿entiendes? Entonces, emplea esa paciencia que yo te digo, trabaja en eso, ¿con qué? Con el sentido de que de esa manera, pues, tú puedes trabajar la paciencia. Porque mientras estás trabajando la paciencia, estás en espera, pero al mismo tiempo estás haciendo algo. Y eso te ayuda para que lo lleves mucho mejor, ¿no? Dicen que las penas con pan, menos penas son. Y el tiempo reducido con otras cosas es tiempo reducido, pero es tiempo válido. No tiempo perdido, nunca mejor dicho, ¿vale? La carta del 9 de oros nos está hablando de vacaciones, nos está hablando de salidas también. Nos está hablando de que hay entrevistas de trabajo que quizás incluso no las vas a tomar ni en serio porque son trabajos que quizás no son de tu energía, no tienes ni la dirección que tendrías que tener hoy en día, por lo que sea. Y esto, pues, no te va a favorecer, también te dicen. Por lo demás, también nos habla mucho de dolores de huesos, también. La carta del sol nos habla de estar bien, de estar feliz, incluso de estar en pareja, no estar en pareja, pero estar bien, sobre todo. Y llegar buenas noticias y estar satisfechos con lo que hacemos. Pero también nos dicen que hay muchos dolores de espalda, sobre todo de rodillas, y sobre todo de manos, te duelen mucho las manos a veces. Tienes como calambres en las manos, también nos dicen. Bueno, eso haciendo un poquito de bondad y, bueno, y teniendo siempre, pues, la mirada de, pues, de ponerte una crema o ponerte algún baño de agüita caliente, también, ¿por qué no? O sea, son cosas que te pueden ir muy bien, también, acuario. Vamos a ver, ¿qué más dicen estas cartas para ti? Vamos a ver. La reina de espadas. Bueno, y el rey de basto nos habla de eso, de... Quizás tú vas a estar muy justa en un aspecto, o sea, como muy cabezota, de decir, yo tengo que hacer lo que tengo que hacer y no voy a... A lo mejor alguien te está diciendo, pues, sobre todo es un tema de trabajo, como que diciendo, pues, yo mejor me callaría, yo mejor, pues, no. Tú no te vas a callar, tú le vas a decir a esa compañera, a ese compañero, que hasta aquí hemos llegado y que es muy injusto cómo tienes que trabajar tú. O sea, estás en eso también, ¿vale? Esta persona, pues, va a seguir con el chisme. O sea, es una persona que no quiere trabajar contigo, así te lo digo, no quiere trabajar contigo, no colabora contigo, y todo lo que hace lo hace mal para, pues eso, para que no sigas en este puesto. Vamos a ver, otra energía para ti, Acuario. La carta del 9 de oros nos habla de riqueza material, nos habla de cambios muy buenos que van a llegar también para ti. Es un cambio económico, es un cambio de florecer, es un cambio de, incluso, de hacer, como te diría, un plan de ahorro, e incluso mirar más adelante de una pequeña empresa o de un pequeño negocio a hacer algo más fuerte. Porque me da la sensación, me da la sensación que tú recibes un dinero, incluso puede ser por un, ¿cómo diría yo?, por un boleto o algo así, ¿no? Porque tú no eres, Acuario, tú no eres persona de jugar mucho a las cosas de azar, por decirlo así. Eres una persona que de vez en cuando, pero no tienes ni costumbre. Pero será un día, a mí me habla que será un día que no, ni siquiera lo has pensado, ni mucho menos, ni has hablado de esto. Pero pasarás por un sitio y dirás, te vendrá a la cabeza, voy a coger, llevo todo el día, por ejemplo, pensando en el 9, en el 9, oye, voy a coger un boleto del número 9. Y es ahí donde podría, pues, una pequeña cantidad de dinero, pero que te podría ir muy bien para empezar un negocio o para abrir algo que tú quieres abrir, que tú quieres hacer, ¿vale? No, esto no es para pagar o tapar agujeros, no, sería para eso. Porque tú, me da la sensación que tienes mucho pensamiento de trabajar por tu cuenta, ¿vale? Los que puedan, los que tengan, pero sí, por poco o mucho, te gustaría trabajar también por tu cuenta, también nos dicen. Vamos a ver qué quieren decir los angelitos. Ay, los angelitos, perdón, las diosas. Los angelitos ya los miraremos en otro día, porque si no nos va a dar tiempo de todo. Pero bueno, vamos. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué consejos te dan las cartas de las diosas para vosotras y para vosotros? Espero que estéis todos muy bien, ¿verdad? Desde aquí os mando un abrazo muy grande, ya lo sabéis. Bueno, independiente. Te dice Acuario, independiente. Tu independencia es la clave de la fuerza y el éxito. Sí. ¿Por qué? Pues, Acuario, ¿por qué? ¿Por qué? Porque tú sabes estar con mucha gente, pero también sabes estar solo. Tú te conectas mejor solo. Cuando hay mucha gente, como digo yo, tu energía te la disipa. Y a veces, pues, no haces lo que tú realmente quisieras hacer. Tú solo te concentras más, trabajas más, haces las cosas más rápidas, por decirlo así. Sí. Lo que pasa es que, bueno, tenemos que estar con todo el mundo y hacernos a los demás también, ¿no? Pero sí que es verdad que tu fuerza viene desde tu soledad y tu éxito viene siempre de tu soledad. También nos dice, ¿no? Por eso te habla la carta de independiente. Vamos a ver, otra carta más que nos quiere decir. Sensibilidad. La carta de la sensibilidad. Dice, Acuario, te estás haciendo cada vez más sensible. Evita relaciones, ambientes o situaciones y productos químicos desagradables o duros para ti. Bueno, quizás a lo mejor va un poquito con la edad, también, no te voy a decir que no. No hace falta tener 80 años, ni mucho menos, ¿no? Pero sí que va con la edad. La sensibilidad, tú ya de por sí, al ser Acuario, ya eres sensible. Aunque se piensa la gente que a ti no te importa nada, que tú no, que no traspasas, ¿no? Y tanto que traspasas. Y te duele mucho. Y no puedes con las injusticias y todo eso. Se va magnificando con los años también. Por eso que también es hora también de que te vayas protegiendo. Yo sé que tú eres una persona muy altruista, muy luchadora, muy de salir adelante con una lucha, con un movimiento, porque eres así. Pero también ahora estás en una época que estás muy sensible. Y a lo mejor eso te podría perjudicar. Es hora de que te cuides, ¿vale? Es hora de que colas un poquito a la cueva, que te cojas fuerzas y luego sales, ¿no? ¿Me entiendes lo que te quiero decir, verdad, corazón? Tú me entiendes. Cuando digo la cueva, ¿me entendéis? Y si alguien no me entiende, pues que me lo pregunte, que yo gustosamente se lo explico. Y si yo no se lo puedo explicar porque no me ha dado cuenta del comentario, el amigo Alex seguro que lo comentará. Seguro. Vamos a ver. Vamos a ver otro consejo más. Bueno, bueno. La diosa interior. Y te dice, Acuario, despierta a la diosa de tu interior a través de la danza, de los cuidados de ti misma y de ti mismo. Y apreciando, sobre todo, tu divinidad. Lo que tú tienes en divino, esa luz que siempre te digo yo, esa estrella, ese camino, siempre tienes que protegerlo y mimarlo como un candor, ¿no? Como algo muy bonito. Vamos a ver otra carta más. Y sería la última que vamos a leer. Echijera. Dice Acuario, eres una persona mágica que puede manifestar sus claras intenciones en la realidad. Pues sí, eres una persona mágica porque eres estrella, eres del universo, eres la luz que todo el mundo quiere y que tú, solo tú, iluminas parte de tu corazón y el corazón de mucha gente. Por eso eres tan envidiado y tan envidiada también. Acuario, te mando un besito muy grande. Espero que te haya hecho sentido esa tirada. A veces lo que decimos son tiradas muy generales. A veces te puede resonar, a veces no. Yo siempre digo cuando tengáis una duda o cuando queráis hablar de un tema que os preocupa y no sabéis sanarlo porque lleváis mucho tiempo con eso, puede ser de dinero, puede ser de trabajo, puede ser de amor. Siempre tenéis las consultas personalizadas y podéis estar ahí conmigo privadamente y se puede solucionar de otra manera. Acuario, muchísimas gracias por estar ahí como siempre. Te mando un beso muy grande y nos vemos en próximos vídeos. Gracias. Gracias. Gracias.